Y ahora sí, andamos acá con la familia Flores. Acá viene mi huesito. ¡Hola! Le está fallando a Leti. Los Leti 3D. ¡Ay, las pestañas! ¡Me toran las pestañas con los Leti! ¡Firme! ¡Una sacudida, puro pa' delante! Va a tocar comer ahora sí, aquí. Después de un largo tiempo que no comemos en este restaurante. ¡Qué buena! ¡Diles, Ximena! Bueno, muchachos, lo que pidió Valeria. ¿No está bonito, mamá? Sí, mija, está bonito. Eso no se alega, pero ya tú pides mucho y acuérdate que ya... Hoy es nuestro último día, chicas, así que... Pues ya, salgamos la camioneta, ya hicimos check-out. Agarrando camino para los Georgia. ¡Adiós, Disney! ¡Bye, bye! Bienvenidas a un nuevo día. Ahora en Epcot. Vean. Y ahora sí, andamos acá con la familia Flores. Ahí anda Chris. Por allá va Leti, Ángel. Acá viene mi huesito. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está Leti. Le está fallando a Leti. ¡Voy, que cuida! En la familia Flores. ¡Voy, que cuida! ¡Hola! puede ser parte de un trágico o algo buenas tardes a todos pico creo que sacaste el trágico sacalo mi amor sacalo papi sacalo ya acabaron ya acabaron se cargaba la pañalera rosa lo que haces hacer a tu primo a ver ahora ahora que él se cargue esa Leti ponlo Leti una cosa es cargártela nomas un ratito finalmente Leti después de ¿cuánto? 2 horas 2 horas para subirnos a este finalmente después de tener tanta mala suerte que siempre nos logramos subirnos primera vez primera vez aquí los Letis 3D ay las pestañas meto ahora las pestañas con los lentes las pestañas con los lentes firme vamos a romper y luego que más y luego que más y luego que más firme ya se me lleven solita chicas firme una sacudida y culo pa adelante que oportunidades que oportunidades todavía hay bastante firme una sacudida y culo pa adelante jajaja 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 llegando ahí ya con lentes y toda la onda se madrió el juego de nuevo lo bueno lo importante que nos dieron el fast pass para volver y no tener que hacer la línea que hicimos pero estamos bien salados neta más salados que ni los salmones jajaja 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 como siempre nos dieron el fast pass eso es lo importante es lo bueno y está haciendo frío chicas el viento bien helado jajaja más y nos va a tocar comer ahora sí después de un largo tiempo que nos comemos en este restaurante No. Bueno hermosas Pues ya estamos aquí ya nos trajeron los appetizers las bebidas y aquí estamos ya todos así que a comer porque como que se caen bien fácilmente así que a comer hermosas y bueno, finalmente me pude quitar el suéter, hoy tengo este outfit, test track no nos hemos podido quitar este porque está bien frío, pero aquí está calientito a ver, échame aquí un pollo chico muchas gracias bueno pues a comer hermosas miren, no se ve no se ve pero son unas enchiladas enchiladas de pollo Mr. Oviedo agarró carne asada Ángel también agarró carne asada y Leti enchiladas de pollo también como yo, están deliciosas si, me imagino yo no las he probado y te voy a probar Menita agarró chicken tenders con arroz Junior agarró tacos de pollo con arroz bueno, todos agarraron lo mismo todos, menos Menita así así que provechito va de nuez otra vez va de nuez otra vez a ver si los salmones a ver si los salmones ahora si se les hace Leti que ya cuando estamos a punto de subirnos se rompe y arriba Dios mío dice Christopher si se rompe otra vez es nuestra culpa ajá, sí ahí sí, eh porque los salados somos nosotros ustedes, los niños son juntos ustedes, los niños son juntos bueno, hasta que se nos hizo ya estamos aquí oh, mira que bonito se ve qué tal de vos wow ah, por otra idea concordar no simple omelette too simple bueno mi oui that's it los quesos amor ya nos vamos para Hollywood ahorita nos vamos a ir en los skyliners bueno chicas miren highliners miren como traigo la piel toda chinita de pello ya ando cansado pero pues de modo de echarme para atrás ya ando bien cansado ¿y qué pensabas? ya me quedé ¿qué amor? no hay gente yo qué chingón digo ay sí qué bueno ahora sí porque otra vez la última vez que nos subimos a mí ya una colonona como de ¿qué? muy grande como de una hora ahorita estoy calientito traigo mi maquillaje bien maltratado desde las 6 de la mañana que me maquillé y ya son las 4 o 5 miren 4 o 5 de la tarde súper tarde ya pues bueno ya nos vamos para Hollywood ¿a dónde me llamó? ¿eh? ¿pa dónde vamos? a donde se cabe la canasta mi hija a donde se pare no sé no sé no sé no sé ¿qué va a empezar? jajajaja ¿quién va a empezar? jajajaja no yo primero no seas cochinoceno que no vieno ese era ese era el jajaja jajaja ya se acomodó el Chris jajaja dijo ¿qué hay con permiso? jajaja 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 you're going to be on YouTube I don't like YouTube that's why Jimena diles Jimena we're going to fall shut up las risillas que se avienta what if you fall in the river? si amor wow foto 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 6 6 6 7 7 7 9 10 10 11 12 11 11 12 12 ¡Aquí vamos! ¡Mira allá van los autobuses, mira! Cuando hace calor se te sabe, pero ahorita que está el frío... ¡Ay, no! ¡Sí, mi amor! ¡Ya está la Hollywood Tower! ¡Ya está la Hollywood Tower! ¡Ok! ¡Una de esas! 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 ¡Una chiquita, güey! ¡Perdido para dormir! ¡Nomás para dormir! ¡Leti y afuera se van largos! ¡Es que era una grandota! ¡Aja! ¡Corazos! ¡Mira esa limo! ¡Es que es eso! ¿Qué? ¿Tiene sus botecitos? ¡No, no, no! ¡Tiene baño! ¡Tiene baño! ¡Naveen! ¡No, es igual! ¡Es lo mismo! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! A ver... ¡Vamos a llegar! 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 ¡Cómprinsela! ¡Ahí luego nos invitan! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo ver si es... ¡Vamos a llegar! ¡Ajá! ¡¿Cómprinsela o no?! ¡Sí! ¡Yo como que tengo ganas de un postrecito o algo mejor! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! Hay que levantar el azúcar ¡Sí! ¡Sí! Oye, Lety, ¿porqué quitarían el postre de allá de... 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 de Magic Kingdom? ¿Ya buscan...? Sí. Sí, pero ya no lo tienen? Fíjate que después de cambiar... cuando abrieron, después de la pandemia cambiaron cosas de varios lugares ¡Claro! ¡Ay! ¡Se ven bien bonitos! ¡Ay, perdón! ¡Ay, mira todos los charmes! ¡Mamá, mirá a Disney! ¡Uh-huh! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¿Cuál es? ¡Oh, mira a Hope! ¡Oh, sí! ¡They're the Infinity Gong! ¿Ya preguntaste por lo que quieres tú? ¿Pregunta? ¡Ay, Dios, sí lo tienen! Sí, pero este es el con el collar y los aretes. Yo no quiero los aretes, yo no quiero el collar. Vamos a probar. ¡Ya no pidas nada, niña! ¡Es un miniquinoso! No, ya no. ¡No te la bebís, pide, pide! A ver, enséñaselo a las muchachas. A ver, vamos a ver. ¡Vente acá anda tu tía Leti todavía! ¿Acá andan adentro todavía ellos o no? Bueno, muchachos, es lo que pidió Valeria. ¿No está bonito, mamá? Sí, mija, está bonito. Eso no se alega, pero ya tú pides mucho y acuérdate que ya... Chicas, ya llegamos al cuarto, hermosas. Hoy sí que fue un día súper, súper largo, hermosas. Todo el día, parques. Desde bien temprano estuvimos... Miren, el cover de mis... De mis airpads. Este ya es mi tercer... Mi tercer set de airpads. Porque ya los he perdido. Dos veces, chicas. Ojalá y no pierda este, porque... Dios mío. Este... Mira, ponen mis orejitos allá. Please. Y tenis de paso, echas esto a la basura. Muy listo también. Allá arriba en el clóset. ¿Qué les decía, mis hermosas? Oh, que... Hoy sí, rompimos récord, hermosas. Desde bien temprano. Desde bien temprano en los parques. Duramos 12 horas. Dios mío. Ya vieron ustedes de Epcot. Nos pasamos a Hollywood. Y ahorita ya son las 7.6 de la tarde ya, hermosas. Y afuera está el viento. Hoy, Ábrele, Junior. Afuera está el viento, chicas. Gracias a todo lo que da. Ahorita me voy a meter a bañar ya. ¿Qué es el fondo? Ay, ay, ay. Qué cansancio. Mister, obviado. ¿Cómo se siente? Muy cansadito. ¡Muy chido! Mueve las patas. Vamos a bañar, pues. ¿Qué te haces conmigo? Ay, chicas. Ahorita nos vamos a ir a bañar. Porque si no, se hace más tarde. Y luego nos da flojera. Bueno, a mí. Luego me da hueva. Entonces mejor a ir a bañarnos y así. Las manos. Las manos. Ah, sí. A lavarse las manos. Porque bueno, estos van a comer otra vez. Ustedes pueden creer. Dios mío. ¿Cómo pueden tener hambre? Tu tío Leti y tu tío Ángel se vinieron también. ¿No se quedaron? No se quedaron porque ellos son los que le hagan su pizza. ¿O agarraron una pizza grande? Ya. No, yo ya no puedo comer más. Yo ya estoy full. No, ¿qué te parece, chicas? ¿Qué te parece, chicas? ¿Qué te parece, chicas? ¿Qué te parece, chicas? Ah, sí. Es que me compré un cafecito, chicas. Allí en Starbucks y me dijo, pero ¿tú también te comiste un pan? Pues sí, mi hija, pero tengo hambre de comida. Yo nada más porque tenía ganas como de algo dulcito, chicas, como un postrecito porque estaba bien rica la comida que me pedí ahí en el restaurante, pero como que andaba eructando mucho el condimento y sentía como que el sabor ahí en la boca y quería algo dulcecito porque no pedimos postre. Entonces, cuando llegamos a Hollywood, me agarré un cafecito porque tenía mucho frío. ¿Pueden creer un café caliente? Toda la gente pidiendo su café helado así con hielos y yo, mi café caliente, chicas. Y me agarré un panecito, entonces yo me siento bien full, full, full. Ahí diles, ah, es que tú no vas a comer. Ellos van a comer. Cuando acaben de comer, te puedes sentar a colorear. Pero buenas hermosuras. Yo las veo mañana, en el mes de mañana porque ahorita pues ya me voy a ir a bañar y ya no voy a hacer nada más que me voy a echar una pestañita y que mañana otra vez a madrugarse. Mañana vamos para Magic Kingdom y ahí abren a las 8, pero puedes llegar a las 7 y media. Así que yo creo que vamos a llegar a las 7 y media. Así que yo creo que vamos a llegar a las 7 y media y así que tenemos que levantarnos súper temprano. Miren cómo traigo el cabello enredado por el viento. Y puros shorts traemos, miren, puros shorts. Y mañana va a estar también bien frío. Y ni cómo lucir nuestras camisas. Tenemos que ponernos la sudadera. Esa misma todos los días. Pero bueno, chicas. Yo las veo mañana. Cosas que creen. Venimos llegando del parque. Hoy es domingo. Y la estúpida de acá, de su amiga, por andar a la carrera ya de irnos rápido, olvidé la cámara. Así que hoy no les pude grabar. Hoy fuimos a Magic Kingdom y no les pude grabar. Qué pesar. Y también yo y mami estamos pendejas porque yo, yo, I forgot my wallet y ella se forgot to, su cámara. Y pues sí, hermosas. Ustedes pueden querer olvidé la cámara. Y lo peor que hoy fue un día bien bonito, chicas. Hoy hasta nos subimos en un barco. Todo bien chido, hermosas. Bien chido. Y olvidé la cámara. Ahora, después de Magic Kingdom nos fuimos a, nos fuimos a, a Disney Springs. Fuimos a comer a Frontera Cocina. ¿A dónde fuimos a comer, mami? Frontera. Fuimos a comer a Frontera Cocina. Y pues ahorita son las, cuidado mamá. Ahorita son las, déjenme ver. Son las 2.33 y ya estamos aquí en el cuarto descansando. Porque ya mañana es nuestro last day. Leti y Ángel ya hoy, ellos se fueron. Ellos tienen aquí desde el miércoles, nosotros desde el jueves. Así que ellos ya se fueron hoy. Y pues nosotros nos vemos mañana. Ellos se fueron porque un día Leti tenía que trabajar. Tiene que trabajar. Y este fue el outfit de hoy. ¡Incredibles! 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 ¡Con shorts! ¡Twinties! Y bueno, pues no sé qué vayamos a hacer al rato. Maybe, no sé. Vamos a Epcot, no sé. O maybe vamos a la alberca. No, a la alberca yo no creo que yo tengo frío. Maybe vamos a Epcot. Porque ayer no nos subimos a Test Track. Ni siquiera, tampoco nos subimos a... ¿Cómo se llama? Al de la Tierra. No nos subimos al de Nimo. Soy Okro más al rato vamos para Epcot. Acabo es temprano todavía. Y ya venimos y empacamos. Para mañana Animal Kingdom. Y ya, fuga. Y no regresamos. Primeramente Dios, no volvemos hasta noviembre, chicas. Así que por eso estamos aprovechando al 100. Estas vacaciones. Porque serán las últimas en unos meses. Ya que bueno, tenemos que ponernos bien con todo lo de la fiesta de Valeria. Así que no va a haber vacaciones a la playa. Una, porque tenemos que usar ese dinero en la... O sea, lo que nos gastamos en las vacaciones lo vamos a usar para la fiesta de Valeria. Otra, porque pues imagínense, si nos vamos a la playa vamos a terminar bien chamuscados. Pues no queremos andar todos chamuscados, ¿verdad? Para la fiesta. Y luego que se nos van a caer en el cuero, pues no. Y pues por eso no va a haber vacaciones a la playa. Y ya ni para acá para Disney. Hasta primeramente Dios. Octubre para Universal. Y noviembre aquí a Disney. Así que por ahorita van a quedar canceladas las vacaciones. Hasta luego. Pero bueno hermosas, pues yo los veo en un ratito. Sorry que hoy no les grabé desde el principio. I'm so sorry. Pero les digo, me fui a la carrera. Y olvidé la cámara. Y miren, para que no les esté... Para que vean que no les estoy echando mentiras. Ahí está donde puse cargar la pila. Y ya se cargó. Ahorita que llegamos está cargadita. Y la alación que yo encontré. Así que bonitas. Mucho. Así que bueno mis hermosuras, pues las veo en un ratitín. All right. All right. Mientras voy a descansar un poquito. Porque sí ando cansada. Nos levantamos súper temprano, chicas. Yo me paré a las 5.45 para alistarme. Porque teníamos que estar fuera del cuarto. Ya casi subiéndonos al bus. A las 7.45 de la mañana para llegar a tiempo al parque. Y bueno, chicas, pues ando agotada. Así que bueno. Y yo también tengo 13 socks. Ahí las veo, mis becas, ok. Ahí no pasó el malamnista. ¿La pasión? No, 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 no. ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Buenos días hermosuras! Desde aquí del restaurante del hotel, desayunándonos un rico desayuno. ¡Mmm! 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 No, neta. Ya decimos check out. Y ahorita estamos aquí desayunando para irnos a el mojito. ¡Mmm! Y ya en un rato más para la casa. ¿Ya está el señor Oviedo? Ya ha circuncicito. ¿Se where are señor? ¡No! Ya todo nos queremos ir ya. ¿Letty LAUGHTER se fueron? ¿Tú no! Ximena nunca se quiere ir. Letty y Angel se fueron desde ayer Ya veros para acá nosotros Bueno pues Ya es lunes Principio de semana Pues ya nos vamos chicas Miren, les grabo lo que vosotros hemos comido Un waffle De Mickey Papitas, hash browns Huevo Con ketchup Mi cafecito Marita se agarró un Nesquik Valerio Mino Min De manzana Y acá mi amor y Junior se están Compartiendo una Coca-Cola Así que pues Hermosas, pues ahí las huevos Hoy es lunes y ya Como les digo, las de ¿Qué hay bien? Sí ahora no es todo suceso lindas a ver aquí abajo de café son las 334 así que ya vamos a agarrar el autobús para ir al al hotel y de ella la camioneta para irnos chicas así es esto chicas todo el principio tiene un fin hay amor que dijiste no hay que ir a mi casa como quiera pero bueno sí pero bueno hermosas pues ahí las vemos un ratito ok miren lo que está dibujando el avión chicas jesus bueno dibujó thank you pero ya se ya se borraron las letras primeras y está terminando de dibujar jesus ay que bonita chicas pues ya agarrando camino para los georgias muy mudo chicas apenas estamos saliendo aquí del área de disney apenas vamos saliendo del resort y todavía estamos aquí en el área aquí de todo lo que es disney son las 4 o 3 de la tarde y menita va a haber una movie este y pues hasta nuevo aviso hermosas hasta nuevo aviso si no si dios nos presta vida y licencia que todo salga bien para la quince yera de valeria y bueno que todos estemos salvos y que no nos pase nada si dios quiere volvemos hasta noves hasta noviembre para thanksgiving pero bueno chicas lo importante es que ya venimos y ya vamos para la casa ya nada más que necesito nos deje llegar con bien a nuestro hogar si dios quiere en noviembre en noviembre nos vemos coronado nos vemos miren ahí está el resort coronado este es donde me encanta a mi nos ha tocado en casitas y en donde más amor miren ahí está coronado springs pues si mis hermosas pero bueno es primeramente dios en noviembre y pues nada chicas yo tengo que llegar a arreglar el vlog yo les tenía pensado subir bueno publicar el jueves en la noche pero no se los pude publicar porque me le pusieron a copyright y me lo restringieron entonces yo no me traje mi computadora yo dejé todo así dije no ya igual el video se sube y no creo que me vayan a poner copyright nada y sas culebra así que me ponen copyright como es el del concierto de marisela pues yo no sé porque no puedo ver en mi celular directamente que es donde fue que me pusieron copyright así que llegando luego luego es lo que voy a hacer arreglar este vlog para ponérselos mañana bye disney bye bye bye